Buenas tardes oyentes y oyentas, bienvenidos compañeros, compañeras, compañeres de todo el país. Aquí arranca El Paraná es Bandera, un programa especial producido por el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, en conmemoración del Día de la Bandera, con la propuesta de vincular las fechas patrias con la lucha actual por la recuperación de la soberanía nacional. Precisamente hoy, sobre el río Paraná, donde la bandera argentina fue creada. Desde aquí, los saludan Josefina Centurión y Poli Trigoyen, y yo, Ana Gómez, y le damos la bienvenida. Agradecemos la colaboración en la operación técnica a Dayana y a los compañeros Néstor Picone. Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Saludamos también a todos los padres en el día de hoy, que tengan un hermoso domingo con sus afectos. Y les adelantamos desde ya, ¿por qué decimos que El Paraná es Bandera? El Paraná es Bandera porque necesitamos recuperar soberanía en nuestras vías navegables. Administrar nuestros recursos nos hace soberanos. No, gracias, Josefina. Ahí estaba escuchando yo la música de fondo. El Paraná es Bandera. ¿Por qué queremos recuperar el Paraná? ¿Por qué queremos recuperar nuestra navegación? Es un poco las consignas del día de hoy. ¿Por qué le pusimos este título y este nombre a este programa? Y decirle por qué queremos esta cuestión de soberanía plantear. En nuestras aguas necesitamos tener flota mercante. Necesitamos tener una industria naval propia. Eso nos va a hacer soberanos. Así que, ojalá, Dios quiera, podamos seguir con esta lucha. Así es. Y que suene un poco más de esta canción, Banderas de Amores, para luego escuchar unas palabras sobre lo que conmemoramos hoy. Ahora vamos a escuchar las palabras del compañero Héctor Francia, Secretario General del Grupo Soberanía, excombatiente y miembro también de nuestro movimiento. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Combatiente por Marvina, nos llamamos porque seguimos luchando. Combatiente, entonces. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional por haberme designado para expresar algunas palabras en este día de nuestra bandera nacional, nuestra azul, celeste y blanca, y en el que recordamos a su creador, el patriota doctor Manuel Belgrano. Hablando sobre nuestra bandera, no nos vamos a referir a ella en abstracto, a los colores del cielo, aunque nos lo recuerden, sino a su verdadero significado, la unidad nacional entre las argentinas y argentinos en base a lazos de solidaridad que nos hacen reconocer a una compatriota o a un compatriota en la otra y en el otro. A pesar que el imperialismo y el colonialismo se abaten sobre nuestra gente con cosas con la bandera británica o norteamericana en presas, siempre sentiremos el orgullo por la azul y blanca. Sobre todo, esto sucedió en el nefasto cuatrieño conservador liberal de 2015 al 2019. Muchas y muchos reaccionamos ante esa expresión de la dominación extranjera. Como decía mi compañero esconcrito combatiente por Malvinas Alejandro D'Andrea, sobreviviente de los terribles combates de Monte London y Wilmer Ridge. Ponen tanto la bandera pirata que un día te levantás, la ves en un mástil y crees que está bien. Y por eso nos juntábamos viejos veteranos de guerra y jóvenes compatriotas e impulsábamos la campaña En tu remera, siempre tu bandera, creada por la banderada de la Plaza de Mayo Hernán Real. Esto es sobre nuestra insignia nacional, pero también vamos a hablar sobre su creador, el doctor Manuel Belgrano, un abogado, economista, impulsor de la ciencia, de la náutica, el dibujo, la geometría y la arquitectura, secretario del consulado, periodista, editor y colaborador en el telégrafo mercantil y en el semanario de Agricultura, Industria y Comercio, político, vocal de la Primera Junta, diplomático, militar, que con su derrota en la expedición al Paraguay dejó la victoria política de independencia de aquel país. Dirigió la gloriosa defensa de nuestro territorio argentino en las batallas de Tucumán y Salta y supo ser útil a la causa aún después de ser vencido en Ayohoma y Vilcapugio. Pero ante todo fue un patriota y revolucionario. ¿Revolucionario contra quién? Contra el régimen colonial español, de monarquía, nobleza e iglesias represoras. Esos eran los poderes que tuvo en mira el doctor Manuel Belgrano. Él creó y enarboló nuestra bandera en las barrancas del Paraná, en Rosario, aquel 27 de febrero de 1812, contra la voluntad de quienes buscaban desde Buenos Aires acordar la situación a sus intereses, la revolución en la desobediencia y la acción, ese fue Belgrano, al que el primer triunvirato dominado por Bernardino Rivadavia le ordenó retirarse a Córdoba y prefirió juntarse con sus compatriotas jujeños, salteños y tucumanos y así venció a la invasión realista en la más criosa de nuestras batallas en el campo de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, con la mitad de las tropas de su adversario y contra todo pronóstico. Fue don Manuel un impulsor de aquella declaración de libres de toda dominación extranjera, que se incluye en la declaración de nuestra independencia de 1816, y que dejó los intentos de someternos de modo directo al imperio británico, como había pergeñado el director supremo Carlos María de Alvear. Y así vuelve a mostrar su carácter rupturista, proponer un gobierno tan americano que fuera encabezado por un descendiente del Inca, rechazando las anteriores opciones de pretendientes europeos. Muchos aspectos del polifacético Belgrano, en su punto de gloria, en sus victorias en el norte argentino, recibió del gobierno la asamblea del año 13 un premio de 40.000 pesos, equivalente a 80 kilos de oro. Belgrano respondió que prefería ser un buen hijo de la patria más que un padre de la misma, y expresó que el dinero de tal premio fuera dedicado para la construcción de escuelas públicas estatales y gratuitas en las ciudades de Tarija, Jojo y San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. También pensó en las mujeres, en su educación, mucho más allá del puesto que les legaba a su época. Dijo, igualmente se deben poner escuelas gratuitas para niñas, donde se les enseñe doctrina cristiana, bueno, él era un creyente, a leer, escribir, coser, bordar, y principalmente inspirándole amor al trabajo. Digamos que son los canones de esa época, que para el régimen anterior ni eso había. En economía Belgrano fue tan original, tan americano, como en los otros ámbitos de su pensamiento. Mientras parte de la política buscaba disfrutar lo que hasta entonces había sido contrabando, convertido en libre comercio con el imperio británico, él advertía sobre los riesgos de no proteger nuestra economía. Los principios son exportar lo superfluo, agregarle valor, importar sólo materias primas, pues ahorran dinero y crean trabajo. Nunca importar las mercaderías que impiden el consumo de las del país, o que perjudiquen el progreso de sus manufacturas, porque lleva atrás de sí necesariamente la ruina de la nación. En fin, para poder homenajear a este gran hombre de nuestra Argentina, fuimos hoy ante la tumba del doctor Manuel Belgrano, y nos encontramos frente a frente a este hombre, que ven sus debilidades, que fortalece su vocación de servicio a la sociedad toda, mundano y a la vez inspirado por altos objetivos de su pueblo, ordenado cuando hacía falta, y subversivo en los momentos necesarios. Hoy, un grupo de argentinas y argentinas de este Movimiento Federal por la Sobería Nacional nos acercamos por la mañana ante su tumba en el convento de Santo Domingo, fuera del mismo, en su patio, en el lugar donde se rindieran aquellos ingleses a los que combatió como oficial de patrillos en 1807, a darle gracias por el camino que inició en Arbolando la Bandera que nos ofrendó a todos los argentinos, a recordar su humildad que lo llevó, a pesar de provenir de una rica cuna, a una muerte en la pobreza, cantar nuestros himnos y hacernos herederos de su maravillosa lucha, por una Argentina independiente y soberana, y por una América cuyos pueblos sean libres. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, mucho para recordar y revalorizar de Manuel Belgrano, y también de esas mujeres de las que él daba cuenta, necesitaban en ese momento, como todo el pueblo, instrucción. Vamos a recordar también a María Catalina Echeverría, una de las que confeccionó la bandera creada por Belgrano. Gracias, Héctor. Y ahora también, porque Belgrano también fue un patriota que conoció y luchó en todo el país, vamos a recorrer, como es nuestro objetivo también como movimiento, ser federales, al país, y vamos a visitar a la Quiaca y hablamos próximamente con el compañero Lino Castro. Lino Castro es docente, integra el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, la Fundación PIPCA, Populismo K, y es miembro de la Asamblea Popular de la PUNA. ¿Lino? ¿Estás por allí? Josefina, ¿cómo andás? Te habla Hipólito, estoy al aire. Escuchame, ahí estamos tratando de conectarnos con el compañero Lino Castro, porque tenía un problema de conectividad, le recordamos a todos los que están del otro lado, a los oyentes, que el compañero está desde la PUNA, así que obviamente que nosotros tenemos la intención de que con este programa, tratar de marcar el federalismo que necesitamos con respecto a nuestra bandera y a esta cuestión de soberanía. Yo ahorita acabo de pasar el teléfono, Héctor, para que vos lo llames por teléfono, al compañero Héctor Lino Castro, así que el compañero está esperando que lo contactemos telefónicamente, porque no se pudo sumar al SUB, así que simplemente ahí estoy en contacto con él. Bueno, entonces, y mientras lo esperamos, hay otros compañeros desde otros lugares del país que estaban en el aire, ¿podemos hablar con Carlos? Ya tenemos, les contamos a todos que tenemos un montón de compañeros conectados a nuestro Zoom, ahí lo veo al compañero Carlos Harwit, ingeniero de Concepción de Uruguay, está Alejandra Portatadino, compañera de nada más y nada menos que de Ushuaia, por eso también esta idea de contactarnos con Polino, para tratar de unir a la República Argentina, esta República Argentina tan linda, tan grande, que deseamos que sea tan federal, desde la Quiaca hasta Ushuaia, así que eso fue un poco la idea nuestra. Ahí Héctor, vos intentá poder comunicarte con el compañero Lino Castro, si les parece y quieren, le damos la bienvenida al compañero Carlos Harwit, que lo tenemos desde Concepción de Uruguay. Buenas tardes Hipólito, Josefina, Ana, y a los demás compañeros que estamos acá en el Zoom de distintos lugares. Concepción de Uruguay, lugar donde paró Belgrano también, lamentablemente la casa esa se conservó hasta hace pocos años, y la demolió el propietario, y está en litigio en este momento, un lugar donde paró una noche cuando hacía la campaña al norte, y funda las ciudades de Federación primero, y Curuzo Cualquiera después. Son las dos ciudades que funda Belgrano, una en la provincia de Entre Ríos y otra en Corrientes. Pero no era el tema que me traía a mí, sino más bien el tema de qué es lo que estamos haciendo en los diferentes lugares por el tema de la soberanía y del río Paraná. Lo primero que tengo que decir es que en Concepción de Uruguay existe una dirección de vías navegables, en la cual se encuentran amarradas muchas embarcaciones que son del Estado. Y aunque hay funcionarios del Estado Nacional que salen a decir que no estamos en condiciones, yo puedo decir que mienten, que le mienten al presidente. Y uno de esos funcionarios es Cabrera, que es de Concepción de Uruguay, que estuvo acá de responsable de Puerto, y que era funcionario de una de las multinacionales más grandes de cereales, de Dreyfus, y que se quiso quedar con el espacio ese donde está la dirección de vía navegable, donde se fabricaban barcos, y se fundó en 1900. Se va a tener más de mil empleados ese lugar, en Concepción de Uruguay. No estamos hablando de cualquier lado. Ese lugar se encuentra en este momento amarrado. La raga 258C Santa Fe, en el año 2015, antes del macrismo, llegó a sacar más de 3 millones de metros cúbicos de barro del río Uruguay y del río de la Plata. Entonces, no es que no tenemos, tenemos los equipos y tenemos a las personas. Y lo otro que se está trabajando, son dos temas más en la zona. La cuestión ambiental, donde con grupos ambientalistas se está trabajando el presentar amparos por el dragado debido al daño ecológico que produce el dragado al llevarlo de 3 a 20 metros de profundidad, o sea, 60 pies, que es lo que necesitan los grandes barcos, los Panamax y los Neo-Panamax. Y el río La Plata solamente pueden pasar barcos de hasta 3,5 metros, o sea, de 10 a 12 pies, o de 10 a 11 pies. Ese dragado es lo que está dañando el río. Y el tercer tema que se está trabajando también en la provincia de Entre Ríos es analizar la inconstitucionalidad, no sólo del decreto de dragado, sino también de la ley de control de licitación que está haciendo el Congreso. ¿Por qué razón? Porque el Estado Nacional es el dueño del agua, es el dueño de los ríos, pero no del subsuelo. El derecho del río es provincial y si las provincias no resuelven en sus siete legislaturas, las siete provincias involucradas no lo aprueban por legislatura, es inconstitucional que se dañe el territorio federal, porque la Argentina es un territorio federal para los corteños. Les quiero advertir, no se decide desde Buenos Aires lo que hay que hacer en nuestro territorio. Y nuestro territorio entrerriano no va a ser dragado si no lo autorizan los entrerrianos. Les guste a quien les guste o no les guste a quien les guste. Y ese es uno de los temas que también estamos trabajando. Son tres temas en simultáneo que se están trabajando en nuestra provincia para tratar de parar este dragado por empresas multinacionales que vienen a expoliar el río. Compañeros, esta es la información de lo que tenemos en este momento en nuestra provincia. No sé si Lino se ha podido comunicar o no, pero bueno, si no está él, ustedes sabrán cómo continúa el programa. Los dejo en sus manos y felicito a todos, felicito por el Día del Padre, a todos los padres ya presentes y a los demás. Gracias, Carlos. Sí, bueno, entonces tenemos la información local, ¿sí?, de quienes viven al costado del río, los ribereños. ¿Cuánto en estos 25 años de una concesión muy poco controlada y no casualmente se han sobreexplocado los recursos? Así que por eso es que necesitamos saber desde el propio lugar y además a nadie se nos escapa las bajantes muy graves del río que están ocurriendo y que en gran medida son producto de esta sobreexplotación. Sabemos que si se llama una licitación internacional el objetivo es profundizar mucho más ese daño porque se puede hacer de otra manera. Y nosotros decimos que cuidar nuestros recursos también nos hace soberanos. Ahora está nos pon Lino y Polito. Sí, estoy acá agradecerles compañeros por este espacio, por este por este medio podernos vincular desde el Pórtico Norte de la Patria Grande estoy hablándolos desde La Quiaca soy Héctor Lino Castro referente de la Asamblea Popular de la Puna de Populismo K y de Frisca la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua. Decirle que es una fecha muy importante no sólo por el hecho de que es el Día de la Bandera que también nos une el Día del Padre que es en nuestro país decirle fundamentalmente que también estamos tomando conciencia acá en La Puna jujeña de la importancia de que tenemos un país peninsular que tenemos el Paraná del cual todos somos dueños y que recibe las aguas del Bermejo que recibe las aguas del Pico Mayo la naciente del Pico Mayo es donde fue la batalla de de Icapucio y Ayohuma las dos batallas en el cual el general Martín Miguel de Güemes no ha tenido un triunfo por por esas casualidades de la vida conocemos ese lugar fuimos como referente a la Asamblea Popular de La Puna estaba nuestro querido compañero en ese entonces vicepresidente Amado Boudou y el querido compañero Linera entonces creo que es un espacio geográfico al cual no debemos en ningún momento ceder por el contrario desde acá desde el norte pedimos que se derogue la resolución 949 pedimos que los puertos y la administración real de esta vía navegable de estos ríos interiores vuelvan al Estado Nacional entonces desde acá pedimos eso y sabiendo de que las Malvinas es no visible en cuanto a la ocupación de los británicos y la presencia en el sur de la OTAN entendemos que recuperar el río Paraná es lo mismo que recuperar las Malvinas recuperemos el río Paraná y estoy seguro que económicamente vamos a ser independientes y que vamos a poder recuperar las Malvinas de lo contrario vamos a seguir cediendo por eso que pedimos a nuestras autoridades nacionales desde el Pórtico Norte de la Patria un lugar emblemático donde ha transitado nuestro querido General Manuel Belgrano donde nuestro querido General Martín Miguel de Güemes ha podido construir o organizar las primeras milicias gauchas en defensa de nuestra patria creemos que desde la unidad de todos los pueblos que la que recuperar el río Paraná va a significar la emancipación no solo de nuestro país sino de toda América Latina para eso necesitamos que también los hermanos uruguayos el pueblo uruguayo tome conciencia el pueblo paraguayo el pueblo boliviano el pueblo brasileño tome conciencia de que estos recursos que tenemos que nos dio la Pachamama las debemos cuidar que tiene que ser en beneficio del pueblo y no en beneficio de las multinacionales estas empresas que están saqueando nuestros recursos naturales así como el litio hoy por hoy el litio que se extrae de Jujuy no queda absolutamente nada para el pueblo lo están vendiendo a 10 dólares el kilo de litio el carbonato de litio cuando luego de ser procesado y se obtiene el litio 6 y el litio 7 se están vendiendo a 3 millones de dólares el kilo entonces creemos que estas venas abiertas que significa el Paraná no solo de nuestro país sino de América Latina se debe revertir esta situación no podemos seguir así estamos saliendo de una situación importante que es la pandemia que nos afecta a nivel mundial y está en disputa dos modelos culturales un modelo del saqueo del individualismo de la acumulación de recursos y un modelo del buen vivir un modelo donde podamos vivir en armonía en paz en nuestro suelo así que queridos hermanos hermanas agradecerles por este espacio y desde este lugar un fuerte abrazo para todos a no bajar los brazos a seguir cuidándonos y hasta la victoria siempre hasta la victoria Lino muchas gracias Lino un abrazo desde Usoaya un abrazo compañero un abrazo un abrazo un abrazo agradeciéndole las palabras les decimos a todos y a todas que estamos en AM740 Radio Rebelde en el programa especial El Paraná es Bandera del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional el del Día Nacional de nuestra bandera la bandera argentina por la propuesta de vincular las fechas de celebración de nuestra patria y a los hombres y mujeres que la levantaron con la lucha actual por recuperar y fortalecer la soberanía nacional en particular sobre nuestros ríos mares y las posibilidades de navegarlos bajo bandera argentina entonces vamos a pedir una canción para que nos lleve al río directamente una hermosa canción escrita por Teresa Parodi por el río Volveré con Victoria Gussner y Franco Luciani ¡Gracias! 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 Por el río volveré a las tardes que dejé entre rondas bajo el naranjal Que guainita tan feliz, que prolijo el delantal y esas trenzas sin atar En la esquina el almacén de Don Brown, donde aún me recuerdo niña al regresar Puñetito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso van Tarareando entrecortado un chamamé que me enseñaron de guainita por allá Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canón una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo verme regresar Por el río Paraná ¡Gracias! 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 No se me escape esta fiesta, decía mi madre Cuidado que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros Nunca, nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo A esa hora exactamente, el corazón apurado, los pies ligeros descalzos Buscando urgente la sombra de los oblicuos tejados Por el río volveré al azul jacarandar cuya copa no alcancé jamás Que perdone doña Clara pero aún me quedan ganas de robar su naranja Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso van Calareando entre cortados chamamés que me enseñaron de guaynita por allá Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canoa una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo verme regresar Por el río Radio Rebelde La radio de todos Radio Rebelde Yo nací en este país Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad Recreamos la historia como algo vivo y palpable Y así desde el pasado hasta el presente Construiremos un puente que una las luchas populares de ayer Con el pueblo victorioso de mañana Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Los viernes a las 7 de la tarde por Radio Rebelde Yo nací en este país De lunes a viernes a las 7 de la mañana 7.0 Buenos días Radio Rebelde Una vez mala bienvenida El punto de partida La agenda informativa Libre y nunca cautiva La voz de Luis de Lía Javier Vicente Javier Vicente y un equipo de Liga Delegan voz esta consigna y derriba Mentirás que tiran miras de la oligarquía No se la van a llevar de arriba Resistencia Evitando el aplande Que el pueblo sea el soberano que mande Alimentando estas ondas que se expanden 7.0 Defensa la patria grande Los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvinas Un programa que analiza la realidad Desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvinas Jueves de 19 a 21 Para que seamos de una vez por todas Libres de toda dominación extranjera Radio Rebelde La radio de todos Continuamos en el aire Bueno, gracias Héctor Ahí estábamos escuchando la cocina de los redontos Ese himno nacional que tenemos algunos de nosotros Estamos en AM740 Radio Rebelde En el programa especial por el Paraná es bandera Del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional Por el Liga Nada Más y Nada Menos de la Bandera En homenaje a Manuel Belgrano En el cual continuaremos Sin ningún lugar a duda Haciendo el esfuerzo máximo Para seguir elevando la bandera De la soberanía nacional En nuestras fechas patrias Aprovecho a saludar a algunos compañeros Que están ahí compartiendo el Zoom Como José Santalamachia Santiago Alibro Yud El compañero también lo veo ahí Pancho Zelaya desde Tucumán Vuelvo a saludar a la compañera Alejandra Portataíno de Ushua Y así como no es un gran honor Que estén compartiendo este programa con nosotros Gracias Ahora invitamos al compañero Santiago Alibro Yud Abogado, integrante Y uno de los fundadores del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional Y asesor general de la Agrupación Nacional Populismo K Que nos diga unas palabras Bueno, gracias Ana Gracias compañeros Gracias Hipólito José Héctor José Pina Bueno Para nosotros El Paraná Es patria y es bandera Ligar a Belgrano A la bandera Y al Paraná Es una cosa muy sencita ¿Y por qué? Porque Belgrano A pesar de hablar hace más de 200 años Ya tenía claro Que un país Para ser soberano Independiente de las potencias Extranjeras Tenía que ser Un país Industrialista Tenía que agregar valor A las materias primas Y no exportar solo materias primas Cosa que actualmente no ocurre Porque no Volvimos un país Desindustrializado Porque lo fuimos Y si lo fuimos Podemos volver a recuperar eso Tenemos que ser independientes De las potencias extranjeras Y en el Paraná no ocurre eso Se han enseñareado Las potencias extranjeras El Estado El Estado no controla No hay flota Fluvial Argentina En nuestra lucha Queremos recuperar El Paraná No como una autopista Acuática No como una hidrovía Como se la llama Sino como un río Con todas las implicancias Que tiene Un río Es cultura Un río Es medio ambiente Un río Es flora Y fauna Y si respetamos Y recuperamos El Paraná Tenemos que recuperar La dignidad Y el buen vivir De los habitantes De las zonas ribereñas Respetar el medio ambiente Es respetar A la flora La fauna Y la población Nosotros queremos Un Estado Que sea soberano Si es un Estado soberano Debe ejercer La soberanía Y como se la ejerce En todo y cada uno De sus actos En el río Paraná En la llamada Red troncal Navegable Que es un sistema Fluvial Que si lo Contemplamos todo En lo que sería La Cuenca del Plata Con el Paraná El Uruguay El Paraguay Y el río de la Plata Son casi 3500 kilómetros Que nos conectan También Con los océanos Que es un corredor Bioceánico Estamos por la recuperación La puesta a punto De funcionamiento Del canal de Magdalena En lugar del canal De Punta Indio Que nos revite A Montevideo Eleva los costos Y nos quita Soberanía Nosotros queremos Que el Estado Cumpla con la normativa Que el Estado Ejerce el poder De policía Que tiene No tiene que inventarse Nada nuevo Tiene que ejercer El poder de policía Tenemos que recuperarnos Y salir De las concesiones Que hace 25 años Que entregan al país Tenemos que Desmenemizarnos No estamos obligados A la subordinación Ni a la dependencia Podemos ser independientes Hoy 20 de junio Tenemos que desplegar Las banderas En nuestras ventanas Y sobre todo En nuestros corazones Como dice La canción de los redondos Tenemos que estar Orgullosos De nuestra identidad Argentina Orgullosos De nuestros Verdaderos próceres Que centralmente Son Belgrano San Martín Artigas Y Güemes Y no Rivadavia Y Sarmiento Rompamos Las cadenas De la dependencia Queremos una patria Justa Y libre Y soberana Queremos que Se cumpla Lo que decía Un jefe general Caro En nuestro corazón Que era Dentro de la ley Todo fuera de la ley Nada Entonces necesitamos Un Estado Que esté presente Que sea firme Que sea interventor Y que sea motor De la economía Y el consumo Que nos haga Sentir dignos Recuperemos El Paraná No maquillemos La entrega Ninguna licitación Es valedera El Estado Puede hacerlo Nosotros Podemos Aquí Hacerlo Tenemos que Desterrar Eso de Que no podemos Hacerlo Y de que El Estado Nos sirve Y que Achicar el Estado Es agrander La Nación Es al revés Recuperemos Nuestro Estado Recuperemos Nuestra soberanía Recuperemos La dignidad Con el Estado Con el Estado Y el pueblo Movilizado Podemos Hacerlo Hay que empezar Al desandar El camino Desconectemos El sistema capitalista Mundial Disputemos poder Creemos soberanía Muchas gracias Santiago así es, en este programa estamos por alzar la bandera de la soberanía y la bandera argentina en el Paraná gracias por sus palabras y en homenaje al gran Manuel Belgrano que nos enseñaba que tenemos que proteger nuestros recursos, crear industria a partir de lo que podemos obtener de esos recursos con los que nos ha beneficiado nuestra patria y también por eso generar trabajo el Paraná es bandera porque necesitamos recuperar soberanía sobre nuestras vías navegables, administrar nuestros recursos nos hace soberanos, no liciten el Paraná y por eso ahí creo que lo tenemos en línea nada más y nada menos que al intendente a nuestro querido intendente de Ensenada el compañero Mario Seco Mario, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes y bueno, la verdad que feliz día de la patria también, ¿no? todos los que creemos en los símbolos patrios como estandartes, ¿no? digo, así que bueno, feliz día, ¿no? para todos, ¿no? así que viva la patria como decimos siempre Bueno Mario, nosotros lo que queríamos era escucharte para nosotros es importante, ¿no? tenemos nada más y nada menos menos que a un intendente ribereño tenemos ahí nada más y nada menos que las costas de nuestro río de la Plata a orillas de lo que es todo Ensenada nosotros, bueno nos gusta y visitamos asiduamente a esa puntalera querida queríamos escucharte con respecto a esta lucha que nosotros estamos emprendiendo no solamente el Movimiento Federal por la Soberedad Nacional sino un montón de agrupaciones diferentes organismos con respecto a esta defensa del Paraná con respecto a lo que nosotros consideramos que es necesario reactivar la marina mercante defender la red troncal navegable de todos los argentinos ¿no? queríamos escucharte a vos con respecto a este tema Bueno la verdad Ensenada tiene una historia riquísima ¿no? porque no solamente el río La Plata fue tan coviciado ¿no? por los piratas sino también la Ensenada Barragán la Ensenada para que muchos se preguntan ¿por qué el nombre de la Ensenada? porque es un accidente geográfico es un puerto natural entonces es una Ensenada y la verdad que los campos eran de Barragán entonces por eso la Ensenada de Barragán ahí donde está el fuerte Barragán ¿no? que es una de las piezas históricas de más de 250 años y que ahí estuvo Santiago Linier al mando del fuerte Barragán incluso los barcos de Guillermo Brown ¿no? entrando por la canaleta al río Santiago ¿no? allá adentro de Ensenada en la Ensenada que realmente muy codiciada que incluso desembarcaron los ingleses ¿no? digo ustedes todos todos se acordaron de de esa historia ¿no? que después desembarcan en Ensenada y llegan hasta Capital Federal y que bueno la gente allá reacciona ¿no? también dos veces vinieron los ingleses a desembarcar en Ensenada una la conocía por todo y la otra como fue un fracaso el fuerte Barragán le dio una serie de cañoneos que bueno lo hizo que no desembarcaran y después bueno el mismo Guillermo Brown ¿no? enfrentando la flota brasilera y portuguesa que casi le hunde todos los barcos ¿no? digo o sea la Ensenada que llega incluso el sable de San Martín ¿no? que la familia de Rosa lo devuelve y llega a la Ensenada de Barragán ¿por qué cuento todas estas cosas? ¿no? porque digo ¿por qué el astillero más grande del país está en la Ensenada de Barragán porque es muy fácil de trabajar con un río interno que es el río Santiago que desemboca a las salidas del río Santiago al río de la Planta y no cabe duda que después hace 150 años aproximadamente se hizo un puerto ya a pico y pala ¿no? y a carreterilla que muchos ven la foto y dicen esto es imposible de poder volverlo a hacer como hace 150 años atrás y esa Ensenada que vio muchas cuestiones de la historia y que sin ningún lugar a dudas nosotros las reivindicamos ahora yendo más a nuestro tiempo bueno el canal de la Magdalena que para nosotros es importantísimo que lo traguen primero por muchas cosas ¿no? por esto que ustedes hablaban de la soberanía que bueno tener un canal que no nos haga ir al Uruguay entrar al Uruguay y volver a salir para entrar a nuestro país ¿cómo se explica que un barco del sur que quiera ir hacia el norte o viceversa del norte hacia el sur tenga que ir hasta el Uruguay y volver a entrar al país? el canal de la Magdalena si de ningún lugar a dudas daría una vía navegable y un tránsito de mercadería bastante importante dentro de nuestro país incluso de acá de Ensenada va hacia el sur los barcos llenos de combustibles ya destilados si viene del sur viene el petróleo acá en Ensenada la compañía YPF que es una de las más grandes del país tiene la destilería montada sobre el puerto de Ensenada y abastece gran parte de nuestro país la verdad que el dragado tan esperado hace tantas décadas nos da esa posibilidad de soberanía y también la otra discusión ¿no? ¿quién va a manejar el Paraná y las vías navegables? ¿no? digo ¿quién lo va a seguir haciendo? a ver ¿esto que hizo Menem hace 25 años o se venció o vamos a nacionalizar esa parte entendiendo de que es una posibilidad única que tenemos antes de volver a dárselo a los privados ¿no? entonces la verdad que toda cuenta toda cuenta da que se puede hacer con mucho menos plata toda cuenta y la verdad que se podría hacer con mucho menos plata y con mucho más control pero bueno ahí están los intereses como siempre los vemos de los intereses poderosos de la Argentina que se siguen enriqueciendo a costilla de que el pueblo siga pasando lo que está pasando son los formadores de precios miren tantas cosas podría decir no los quiero aburrir pero hay tantas realidades que hay que cambiar en este país y se trata de eso ir avanzando ir levantando las voces que yo veo que se hacen un montón de zoom que son las maneras de reunirse las expresiones que se hacen también en documentos que se firman las proclamas de diferentes puertos que también se unen yo estuve en unos cuantos ¿no? escuchando a cada uno sus necesidades sus pensamientos no estoy hablando de solamente pensamientos ideológicos estoy hablando de esos pensamientos de un comercio que puede realmente generar una riqueza para el país tremendo bueno la verdad que a ver no dejo de decir que antes de nada estas vías navegables internas con soberanía nacional les sirve de mucho por el puerto pero también nosotros tenemos un astillero que puede terminar siendo el gran lugar para reparar los barcos ya que tienen una posibilidad desde hacer barcos de guerra hasta barcos de petróleo o cerealeros que se han hecho un montón ya van una cantidad de barcos bastante importante Mario nosotros una de las cosas que planteamos en esta proclama es justamente reactivar la marina mercante o sea de nada tendría sentido solamente abrir las vías navegables obviamente cobrar el peaje cobrar todo lo que correspondería aquello vos mismo decías que se privatizó o se mal privatizó ya hace 25 años por la época menemista sino que el astillero río Santiago cumpla justamente un rol fundamental en esta reconstrucción de la marina por eso el llamado para hablar con vos intendente intendente si los hay del frente de todos un gran compañero que lleva adelante una tarea formidable en Ensenada todos los encenadenses así lo piensan y así lo dicen cada vez que tienen que elegir a su compañero alguien bueno la verdad que Ensenada está enganchada con esto muy fuertemente pero no solamente el intendente el presidente del puerto el presidente astillero los concejales la diputada que el otro día sacó de interés provincial el astillero río Santiago hay un acompañamiento en la región muy fuerte la gente de Berizo también muy enganchada en esta zona en esta zona se está viendo vamos a decir una reacción bastante importante incluso vamos a decir por qué no comentar también de que el gobernador hizo suyo el pedido del dragado del canal de Macralena me parece que el gobernador también tiene una una posición con todo esto muy buena ¿no? antes lo hemos charlado más de una oportunidad y está muy entusiasmado con que esto se lleve a la práctica y me parece que lo ha estado expresado públicamente ¿no? que estoy contando un secreto si no lo ha hecho públicamente ahora avanzamos avanzamos a ver la verdad que estamos entusiasmados y creemos que esto se puede dar que el presidente nos está escuchando y se levantan las voces en todos los puertos de la Argentina yo el otro día estuve en Unzuna donde no faltó ningún puerto me quedé sorprendido porque todos pensaron que era solamente el último puerto el puerto de ahí de Ushuaia como el Río Grande después estaba el de Ushuaia también ¿no? la verdad que estaban todos y hasta Barranqueras ¿no? estaban Barranqueras allá arriba en el Chaco y todos los puertos que venían hablando uno atrás del otro y la verdad que fue muy importante la mirada de todos aquellos que son articuladores ¿no? de gestionar y lo importante que sería ahora todos sabemos que esto se sigue en manos de los privados así nos va a ir ¿no? digo como no fue cada vez que hicieron esos negocios para la embajada de Estados Unidos les salió redondito ¿no? digo hay muchos que parece que les encanta ir a revolcarse allá adentro de la embajada y piensan más en estas relaciones que en defender su patria ¿no? entonces la verdad es que nosotros tenemos una mirada muy dura incluso sobre esto nosotros creemos que es algo que se tiene que dar naturalmente y que están todas las condiciones para darlo o sea se termina una concesión de 25 años nadie mandó a romper nada bueno ahora que se termina ¿qué vamos a seguir? con el negocio que había hecho Menem o vamos a pasar a buscar una alternativa diferente a mí no me gustaría la verdad que yo te lo quiero decir con sinceridad de que se lleve a la práctica esto de la misma manera que lo llevaron hace 25 años porque la verdad que es muy feo no me parece bueno para la Argentina oculta un montón de cosas que no nos agrada para nada y la verdad que lo mejor que puede hacer es transparentarlo ¿y cómo se transparenta? a ver simple tratando de nacionalizarlo tratando de que el Estado sea el que contrate las máquinas y no las tiene hasta que las compre y pueda encargarse de las vías navegables como corresponde hacer algo fuerte para que los argentinos nos podamos ahorrar no sé si la mitad pero casi la mitad del dinero que hoy se está invirtiendo en un privado y con eso podás hacer un montón de necesidades que tiene nuestro país ¿no? bueno Mario te agradezco enormemente te saludo yo en nombre mío y en nombre de mis compañeros Hipólito a la María Gómez Josefina Centurión la verdad que es un orgullo un lujo escucharte y también es un lujo tenerte del lado nuestro del lado del pueblo por así decirlo para que vos sepas y también estés consciente digamos de esta proclama de esta lucha hoy están conectados compañeros desde la Kiata hasta Ushuaia queremos representar y decir que el Paraná y la red troncada navegable no solamente afecta a las 7 provincias ribereñas que acompañan al Paraná sino a las 24 provincias de nuestra Argentina y por eso queremos que este reclamo sea absolutamente federal te despido Mario es un honor escucharte y fundamentalmente lo que decís gracias Mario bueno les mando un abrazo a todos los compañeros que están escuchando y bueno y a luchar que la verdad que que hay que hacer todo todo lo que podamos hacer y eso creo que hay mucha gente que lo está entendiendo les mando un abrazo un abrazo bien grande y que terminen bien el día un abrazo enorme bueno ahí lo escuchábamos nada más y nada menos que al intendente de Ensenada que importante tener la palabra de un referente del frente de todos de un intendente actual que que no solamente habla por las cuestiones como él explicó para los encenadenses sino hablando hablando de la nacionalización hablando de lo que el Estado debería hacer con respecto a las vías navegables de nuestro país habló del astillero Río Santiago y la importancia que tiene esta esta fábrica no solamente para la reparación de barcos sino para la posibilidad de la reconstrucción de barcos y esa marina mercante a la cual nosotros hacemos función lo tenemos conectado nada más y nada menos al compañero Pancho Zelaya de Tucumán así que Pancho si estás conectado ahí te escuchamos también Hola sí acá conectado siguiendo desde el inicio el programa coincidiendo en muchos los aspectos que se han ido exponiendo yo hablo como veterano de guerra como peronista como integrante de una organización política que es el peronismo 26 de julio y además como miembro también del movimiento federal por la soberanía nacional entonces no podría dejar de tener coincidencias con todos los compañeros que se han expresado creo que es fundamental también tener en cuenta que esta discusión es el inicio de todas las discusiones porque el tema Paraná hay un aspecto que es sobre el que se hace la mayoría del eje de la mayoría de los grupos que opinan de las organizaciones que opinan de las personas que opinan que es la cuestión de no permitir que una empresa privada haga la tarea que puede hacer el Estado pero también es una de las primeras concesiones grandes que se vencen de todas las que se han hecho en la etapa del menemismo con la anuencia del radicalismo porque ese Estado neoliberal se permitió o se cristalizó a partir de la Constitución del 94 que ha permitido una serie de situaciones como que todos los servicios públicos se han privatizado y a las provincias les ha dejado margen detrás de un aparente federalismo para que negocien también o hagan negociados con empresas extranjeras Héctor Lino Castro que habló al principio del programa decía cómo es el manejo con el litio y eso lo está haciendo la provincia de Jujuy en el artículo 40 de la Constitución del 49 del peronismo derogada por decreto hay especificaciones bien claras respecto a lo que es la potestad de la nación sobre los recursos naturales y sobre los distintos aspectos del subsuelo de la producción del petróleo de la fuente de energía pero también en el siguiente párrafo que es menos mencionado da claridad sobre que los servicios públicos deben ser del Estado entonces me parece muy importante que nos juntamos nos reunimos y trabajamos en pos de la soberanía específicamente en este caso del Paraná y adherimos a los postulados del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional en cuanto a la necesidad de derogar un artículo que se va cayendo solo políticamente hablando el artículo el decreto 949 perdón pero no basta hay que derogar ese decreto que es el que permite el llamado licitación sobre el balizado y este y la y el dragado del río Paraná pero bueno mis compañeros que me han precedido han sido claro el Paraná no solo es un canal navegable de en alguna parte con 1100 metros a la altura de la huerta de Obligado tan simbólica el Paraná tiene un canal navegable de 100 metros los otros 900 o 1000 están este eh signado por otras cosas por la historia por la cultura por eh los recursos alimentarios por los recursos eh hídricos que no son solo la navegabilidad entonces sobre todo eso tenemos que trabajar sobre todo eso tenemos que discutir soberanía en concreto sobre todo eso también tenemos que pensar a futuro este eh sobre el canal de Magdalena sobre todas las cuestiones que se van planteando del movimiento federal pero por sobre todas las cosas sobre el modelo del país que queremos donde lo del Paraná una vez más eh simboliza porque cuando fue la guerra del Paraná entre 1845 y 1846 cuando surgían los imperialismos digamos como eh arrasando en el mundo quedándose con Egipto con la India con África eh bueno ahí eh la Argentina se puso de pie dignamente y combatió y ganó y perdió batalla pero ganó la guerra y en ese sentido este creo que debemos tomar el ejemplo en una fecha simbólica como la de hoy también que recuerda el paso a la inmortalidad de Belgrano este eh eh entonces eh por supuesto creador de la bandera a orillas del Paraná por todo eso nuestra convocatoria seguir reforzando el accionario del movimiento federal por la soberanía nacional eh seguir debatiendo y seguir transmitiendo y compartiendo y construyendo conocimiento en torno a esta temática porque este año se vencerán algunas concesiones ferroviarias y el año que viene la de otros servicios entonces todo lo que hagamos ahora va a servir también para cuando llegue esa discusión y para tener políticamente consolidado un sector de la sociedad que se expresa a través de todas nuestras organizaciones y a los que tenemos que trascender por supuesto porque toda la sociedad deberá participar de este debate desde ahí muchas gracias por la oportunidad y bueno este compañero entre nosotros los que integramos el movimiento mañana seguimos trabajando o después del programa pero bueno a los que están escuchándonos les invitamos a que se sumen desde la variedad vertiente que sea pero que se sumen a la lucha por la soberanía en este caso expresada en la discusión por el Paraná muchas gracias muchas gracias Pancho y afirmando lo que vos decís de invitar a los que nos están escuchando que nosotros somos un movimiento y que cada uno respeta sus orígenes y que pueden acercarse a cualquiera de los espacios que conformamos este movimiento y les recordamos que estamos en AM740 Radio Rebelde en el programa especial El Paraná es Bandera y seguimos escuchando voces que se pronuncian por la recuperación de la soberanía pasamos a la tanda Radio Rebelde La radio de todos A Ligar Mi Amor el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde AM740 A Redoblar un programa de la agrupación nacional Populismo K con Emanuel Luján Viviana Otero María Paz y Alí Bruchud Los martes de 19 a 21 buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional A redoblar a redoblar a redoblar a redoblar muchachos esta noche Los martes de 19 a 21 vamos a redoblar La segunda mañana de Rebelde se llena de ideas palabras y propuestas Florecen mil voces en el aire de las 7.40 de 9 a 11 de lunes a viernes Salir por arriba Alicia Castro Liliana Mazure Alejandra Dixon Cecilia Roth Carlos Schmerck Mempo Giardinelli Pedro Peretti Juan Pablo Olson Carlos Fonseca El Corcho Martini Para romper con la confusión generalizada Salir por arriba con Beatriz Buzaniche José Muchnil Fabián Cardoso Beto Almeida Marco Teruggi Héctor Verardo Sergio Peralta Jorge Mancinelli y muchos protagonistas y muchos protagonistas más toman el aire por asalto Salir por arriba de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en Rebelde un frente de todos para salir por arriba Conducción Néstor Picone y arriba quemando el sol Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana los sábados a la mañana de 10 a 12 sigue y arriba quemando el sol y arriba quemando el sol Radio Rebelde La Radio de Todos Seguimos en el aire Sí, seguimos en El Paraná es Bandera este programa especial del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional y nos vamos a uno de los corazones del río Paraná nos vamos a Corrientes a conversar con un compañero muy comprometido con esta lucha porque fue trabajador de vías navegables él también es filósofo artesano y vamos a hablar con Guido Osvaldo Zabao Hola Guido Hola, ¿cómo estás? pero te quedo grande el de filósofo profesor no más todavía gracias gracias hola sí, hola te escuchamos sí bueno, de verdad de corriente la verdad el Distrito Paraná Superior es hoy el último bastión que tenemos que tiene el Estado Federal en el río Paraná este distrito que tiene y esta repartición que tiene más de 123 años de historia todavía está resistiendo gracias a los compañeros a los trabajadores y a las organizaciones sociales en su conjunto que en estos que van ya casi tres años de lucha se está está tratando de de lograr que se se reactive por eso nos sumamos con toda la esperanza a este movimiento porque creemos que es la única forma de salvarnos es de que lo tenemos que hacer entre todos y bueno hoy orgulloso de que esta que el río sea el centro de de la discusión y del debate del Estado en toda la República nosotros vemos esta esta lucha más como herramientas compañera y a los compañeros le digo para nosotros siempre fueron las gradas la con las que se trabajan en el río los balizadores las lanches hidrográficas son todas herramientas herramientas que sirven a la comunidad pues a veces no nos duele mucho cuando se habla solamente de los millones siempre tratamos de destacar que también en el el río Paraná en el litoral profundo se necesita un plan de gradado para erradicar definitivamente las inundaciones para darle el turismo no sé si ustedes conocen el tema de la ciudad de la ciudad de la corriente cuenta de una playa magnífica que fue hecha por la por esta repartición por la grada 403 eso representa trabajo para muchos correntinos y erradicar las inundaciones para nosotros es algo fundamental y hoy en día estamos viviendo la posibilidad del tema del riacho Barranquera para darle acceso a que la provincia de Chaco está tratando de licitar o a pedir a la empresa belga para que se haga ese trabajo y bueno tratando de luchar para darle esta nueva alternativa por eso insistimos siempre y queremos que la comunidad comprenda cuando se está debatiendo sobre el tema del dragado del río se está hablando de las herramientas que pueden dar mucho trabajo no solamente a sus tripulantes sino a toda una comunidad y a todos los pueblos ribereños por eso creemos que esto es fundamental para todo para toda Argentina bien no eso no si queríamos si si lo escuchamos no y queríamos insistir también que para nosotros es muy importante un plan de dragado para el litoral así como el canal Magdalena para los pueblos del litoral significaría como dije hoy erradicar las inundaciones porque se necesita la limpieza la desembocadura de todos los riachos que desembocan en el Paraná también la creación de fuentes de trabajo como el turismo con el tema de playas el acceso a puertos como el de Barranqueras o de cualquier puerto que quiera ser utilizado en esta zona y esas herramientas por eso insistimos que tiene que estar en manos del Estado porque el Estado es el único que puede afrontar estos trabajos sin tanta erogación para la arca de los municipios que jamás alcanzaría a pagar en dólares lo que le pueda pedir una empresa extranjera porque recuerden que la cotización del refugio de arena es en dólares nosotros por supuesto así es el Estado puede hacerlo puede hacerlo de manera más económica y también eficiente porque siempre se adjudica una ineficiencia al Estado cuando se desconoce que hay toda una historia un conocimiento y las herramientas como vos mencionas para hacerlo actualmente se lo hace al dragado en ciertos sectores del río de la Plata por otra repartición de vías navegables que no fue cerrada como la que vos trabajabas ¿no? si fue cerrada en 16 sí en el 2017 18 2018 fue cerrada a nosotros nos despiden en diciembre de 2018 está encerrada Concepción Paraná Rosario y Corrientes no solamente que fue eficiente sino también yo le voy a contar para que tengan una noción de lo que significa esto para el litoral ahora unos 5 o 6 años la ciudad de Corrientes como muchas ciudades o pueblos del litoral sufría las inundaciones por las líneas ustedes conocerán el tema de Luján y a nosotros nos tocó el tema del pueblo de San Luis por las abundantes lluvias el agua no podía salir porque estaba tapada la desembocadura y ese pueblo estuvo bajo agua durante casi un mes se movió toda la ciudadanía correntina para para tratar de solucionar el tema la repartición tiene la 403 ladrada se ofreció ladrada para para ir a trabajar ahí y se hacía falta unas reparaciones que sumaba alrededor de 20 millones para 20 millones de pesos para su reparación completa de todo el convoy eso eso significaría no solamente poder limpiar el riachuelo sino el río Santa Lucía y el río corriente que están en las mismas situaciones el estado provincial decidió no contratar o no tomar estos servicios y contratar a una empresa cordobesa privada y el costo escuchen bien fue de 190 millones de pesos todo ese resto de gastos que tuvo que sufrir la arca de la provincia de corriente podían ser derivados a otros fines pero bueno por eso le repite y creo hablando de recuperar recursos cuando hablamos de recuperar soberanía y recuperar trabajo Gido vamos a conversar con otra compañera te agradecemos muchísimo la participación un gran aporte desde corriente bueno muchas gracias Gido agradecemos mucho tu palabra Gido y como tenemos una república federal vamos a viajar a tierra del fuego para eso vamos a saludar a Alejandra Portatadino ingeniera naval activa promotora del desarrollo de la industria naviera en nuestro país hola Alejandra ¿cómo estás? hola perdón soy ingeniera mecánica bueno sí muy bien por la aclaración no no está muy bien es que les iba a decir bueno acá desde tierra del fuego el canal de Maydalena puede ser es la diferencia entre la inviabilidad que tenemos actualmente en nuestra provincia a ser una provincia viable la inviabilidad por porque es una locura que vengan camiones con mercadería por 3.000 kilómetros de ruta es un despropósito para los fueguinos y es una elongación de dinero del tesoro nacional innecesaria porque a partir de Trelew para abajo para el sur las rutas se congelan los asfaltos trabajan se rompen con el peso de los camiones las vibraciones de las cadenas y una ruta patagónica sale tres veces más reparada que una en la provincia de Buenos Aires entonces que venga el transporte de carga por ruta es directamente un despropósito que en un país donde los funcionarios realmente no tienen ningún criterio ningún criterio de desarrollo industrial voy a hacer muy dura y por lo que estamos viendo ni propio ni ajeno porque parece que había en una nube en una burbuja porque ya sé cuánto que estamos viviendo en Tierra del Fuego pagando los productos siendo exentos de impuestos igual o más caros que en Buenos Aires por el transporte de carga en camiones hay un plan hay un plan del Reino Unido de Estados Unidos de destruir la logística argentina porque destruyendo la logística se destruye la industria porque nos incrementan los costos de una manera que nos hacen inviables entonces no es casualidad que no se quiera que no se quiera construir el canal de Magdalena que se pongan trabas y que no se quiera habilitar un corredor marítimo de transporte Néstor Kirchner hizo puerto de Caleta Paula puerto de Ciado lo arreglaron armó todo un corredor con un proyecto para el transporte marítimo una tonelada de carga por litro de combustible en camión rinde 16 kilómetros o sea se mueve 16 kilómetros y por barco 213 kilómetros para que tengan una idea los nosotros desde la Fundación FIPCA la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua estamos trabajando mucho en estos temas yo estoy dirigiendo la construcción de una embarcación científica que están en el astillero Tandanor y estoy viajando a Tandanor y Río Santiago lo bueno es que nuestros astilleros están heridos pero ni agonizantes ni muertos gracias a la fuerza de los trabajadores que han mantenido la maquinaria en buen estado entonces empezar a construir necesitamos astilleros viables Río Santiago no puedes comprar un tornillo sin hacer 20 millones de expedientes y cuando llega la orden de compra ya aumentaron los tornillos y hay que volver a empezar o sea es completamente y administrativamente ineficiente la vez pasada para hacer unas compuertas en un dique flotante en Puerto Begrano le tuvo que prestar la plata a Tandanor y mejor dicho la plata no les dio el acero Tandanor la chapa porque si Río Santiago tenía que comprar la chapa todavía están esperando para comprarla entonces armar una sociedad del estado nacional donde los trabajadores también sean accionistas eso puede ser la solución para tener astilleros realmente competitivos y viables un ejemplo Vietnam en el año 1975 todos saben que quedó completamente destruido devastado más que destruido devastado nosotros en el 50 cuando fue la revolución fusiladora antes de la revolución fusiladora Argentina tenía potencial de investigación nuclear aeronáutico industrial y una flota mercante siglo XXI no tenemos nada y Vietnam construye 1500 buques por año más los motores pesados y ligero esa es la diferencia pasaron gobiernos militares pasaron gobiernos peronistas pasaron gobiernos radicales pero seguimos dando vuelta la carecita y así Argentina no va a despegar Perón generaba trabajo no daba planes entonces si no volvemos a industrializar el país lamentablemente el futuro de nuestros hijos va a ser muy triste así que tenemos que el canal de Magdalena es el primer paso es la primera bandera para luchar y seguir trabajando para esa reindustrialización del país y para tener fletes que realmente nos permitan tener un sistema logístico competitivo nada más muchas gracias muchísimas gracias Alejandra y creemos en eso en la industrialización de nuestro país para crecer y para que podamos ir de a poco que nuestro pueblo pueda comer tan importante vamos a seguir escuchando música así que un saludo ¡Gracias! 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 Seguimos al aire. Seguimos. el Paraná es bandera porque queremos recuperar la navegación con bandera argentina en nuestras aguas porque tener flota e industria naval propia nos hace soberanos seguimos Hipólito bueno gracias Josefina aprovecho con este programa que ya está más o menos atravesando unos tres cuartos del programa podríamos decir llevamos casi una hora 22 minutos al aire agradecer a la operadora a Diana que está del otro lado agradecer al espacio también de Radio Rebelde por poder brindarnos estar hoy junto a todos ustedes quiero saludar a los compañeros que estuvieron y también les voy a presentar a algunos de los compañeros que van a venir a Contipación estuvieron con nosotros el compañero Héctor Francia desde Capital Federal tuvo el compañero Lino Castro desde la Teaca, Jujuy Carlos Harwit desde Concepción del Uruguay Entre Ríos Santiago Alí Cruzud el cual hoy por estas cuestiones de pandemia se encuentra en San Andrés de Giles Mario Seco el compañero intendente de Ensenada el compañero Pancho Seraya desde Tucumán recién lo escuchábamos hace un ratito a Guido Sabao desde Corrientes y por último recién quien se despedía era Alejandra Portatadino de Ushuaia ahora me toca presentar nada más y nada menos que a Miguel Sarelli Miguel fue diputado nacional candidato a vicegobernador concejal presidente del bloque del partido federal y el compañero es de La Matanza así que Miguel si estás ahí con nosotros y al aire te escuchamos compañero ¿qué tal? buenas tardes espero que me escuchen bien estoy sin el video porque si no se me cae la transmisión ¿se escucha bien ahí? ¿sí? excelente bueno nuestra postura básicamente le voy a decir la postura también del partido federal que es un partido nacional yo soy presidente del partido provincia de Buenos Aires y de la mesa política de capital pero es un partido nacional y la postura obviamente coincide mucho con los postulados de lo que ustedes han venido planteando en el programa por supuesto que estamos hablando no de una empresa cuando hablamos de hidrovías sino de nuestros ríos por eso decimos que no hay que decir hidrovías sino que hay que decir para nada hay que decir cada uno de los nombres de nuestros ríos que no hay que decir peajes como habitualmente escuchamos en las discusiones mediáticas sino que hay que decir cargos de mantenimiento de vías navegables porque un río obviamente no es una ruta y es clave para nuestro sistema logístico federal integral entonces estos son puntos que obviamente hay coincidencia absoluta con lo que vengo viendo y escuchando a dirigentes prestigiosos de todo el país después podemos empezar a hablar de otros puntos uno de ellos que creo que es importante para poner en la mesa de debate es la diferencia entre nacionalización y estatización queremos nosotros que nacionalizar no es necesariamente lo mismo que estatizar puede haber alguna variante y alguna diferencia siempre basados en principios generales los cuales acompañamos el primero de ellos es que debe participar el Estado por supuesto con control fiscalización coordinación que nunca el Estado debería haber estado ajeno en el control sobre nuestro río Paraná y sobre nuestras vías navegables interiores de la Argentina básicamente por un tema de soberanía también por supuesto otro de los principios fundamentales para nosotros es la participación de las provincias creemos que las provincias deben participar en un ente mixto de control obviamente el Partido Federal siempre va a coincidir con esta autonomía y necesidad de potestad de las provincias e inclusive con una participación activa de los municipios allende a los lugares y ahí al río con respecto a los puertos privados nosotros tenemos les voy a ser muy sincero quizás alguna postura distinta si ustedes hablan con los jóvenes del Partido Federal la juventud que siempre es más combativa dice que hay que cortar con los puertos privados que no debe haber directamente puertos privados algún equipo técnico que tenemos y lo leí con ustedes también con el movimiento de la soberanía vi que justamente hablan de hacer un control inteligente digamos de no cortar de entrada todos los puertos privados sino y creo que es un concepto interesante para desarrollar para estudiar para debatir el tema en un camino intermedio antes de terminar con todos los puertos privados que significaría hacer un control inteligente sobre ellos creo que es que es un tema bastante interesante con respecto al estado presente bueno nos queda claro que el estado presente a todos a todos los disertantes a todos los que han hablado hablaron claramente sobre la necesidad del estado presente pero creo que yo también les quiero agregar como modo de darles algún tema de debate y de participación la necesidad de que pueda haber algún tipo de empresa mixta con la participación privada obviamente de las provincias obviamente de los municipios como les dije pero además en la gestión el control y la fiscalización debemos poder aceptar algún tipo de inversión de cooperativas agropecuarias ver si podemos hablar con alguna de las entidades agropecuarias porque el sector agropecuario por la inversión indudablemente económica que hay sobre el tema del dragado y sobre el tema del saneamiento de los ríos yo creo que con control con fiscalización deberíamos ver la necesidad de hacer un establecimiento de una empresa mixta con control del estado insisto estos son temas que se los quiero aportar a la mesa a la mesa de trabajo creo que con créditos con apoyo con una participación activa del estado tenemos que ver si logramos que una burguesía nacional también participe en el negocio de las flotas fluviales mercantes que están destruidas en empresas de dragado en buques balizadores en buques pesqueros por eso que decía el compañero de Tucumán de la necesidad del trabajo creo que detrás de todo esto hay mucho trabajo hay mucha riqueza y debemos ver cómo hacemos para combinar la fuerza del estado la supervisión concreta y siempre del estado con plata que puedan aportar los privados con la supervisión del estado creo que pasa por ahí uno de los ejes que nosotros debemos no cerrarnos sino pensarlo pensarlo cómo los podemos llevar a cabo básicamente les hago un aporte que lo último que te digo un aporte que hace nuestro grupo de jóvenes salvemos al tren que participan mucho en el partido federal que me dijeron que mencione la necesidad de recuperar la línea urquiza que puede eventualmente reemplazar al río en el caso de una bajante crítica que impide la utilización del río entonces me plantearon los chicos de salvemos al tren que les mencionara la necesidad que esta línea urquiza bueno justamente al recuperarla podamos utilizarla como una vía alternativa perdón si fue muy largo les agradezco muchísimo el espacio y les mando un abrazo a todos y felicitaciones por su trabajo sinceramente no por favor muchísimas gracias Miguel Saredi desde La Matanza se estaba comunicando el compañero ya lo presentamos así que bueno escuchamos todas las voces también intentamos ser lo más amplios posible y lo más federales posibles en esta lucha por la recuperación del Paraná por nuestras vías navegables y demás Josefina te doy el pase a vos ahí estamos esperando para poder contactarnos con el compañero Francisco Pintor desde La Rioja así que Josefina si me estás escuchando y lo podés presentar al compañero si queríamos ir a La Rioja a hablar con Francisco Pintor que también está acompañando el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional Francisco ¿estás escuchando? hola sabemos que en este intento de federalización y demás hay muchos compañeros que tienen problemas de conectividad el compañero Guido que estaba conectado de corrientes no se podía conectar el compañero Lino Castro que habló desde Jujuy tampoco y lo tuvimos que sacar en forma telefónica la verdad que a veces es un problema esto de no tener la correcta y decía la banda ancha que nos merecemos más allá de que el gobierno de Néstor y Cristina hayan hecho mucho al respecto me parece que hay muchísimo por mejorar si no si les parece pasamos al compañero que se diga yo lo tengo anotado a Tomás a Tomás Pérez vamos a pasar una cana y Polito y después escuchamos a otro compañero si si lo presentamos a Tomás Pérez Bordria que está ya conectado con nosotros y listo vamos a un temita musical y después arrancamos Tomás hola 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 Radio Rebelde La radio de todos Los sábados a las 2 de la tarde Llegan todos los fuegos Con la conducción de Romina Bilbao Daniel De Santis y Leonardo Saluz En el aire de las 7.40 Escucha todos los fuegos Todos los fuegos Queman distinto Una lluvia de rosas También te incendias Pianos Jesús Paez e hijos Reparación Afinación Y restauración de pianos Más de 50 años De experiencia en el rubro Transporte A cualquier punto del país Consultas y presupuesto Al 11 6542 427288 427288 1165 42 72 72 88 Pianos Jesús Paez Sí, absolutamente Sí, absolutamente Sí, absolutamente Vos sabés que sí Vos sabés que sí El programa que Cristina no dudaría en escuchar Si supiera que existe Todos los sábados a las 17 En Radio Rebelde En Radio Rebelde Muy pronto Muy pronto llega APSE con Voz Información sindical Análisis político Entrevistas Turismo Las últimas noticias del gremio Están en APSE con Voz Lunes Lunes De 15 a 16 horas Por Radio Rebelde Radio Rebelde La Radio de Todos Seguimos en el aire Bueno, ahora es el turno de Tomás Pérez Bodria Abogado, integrante del Movimiento Federal por la Soberedad Nacional Y referente de la agrupación Primero de la Platria Te saludo, Tomás Muy buenas tardes, compañero Hola, Hipólito Buenas tardes, compañeras, compañeros Un gran gusto estar con ustedes en este día No es casual, seguramente Que hayamos decidido salir este 20 de junio El Día de la Bandera Fue precisamente sobre el Paraná Que Belgrano creó el Pabellón Patrio Y los puso por primera vez Para distinguir a nuestras propias fuerzas De las fuerzas españolas Y en el Paraná Se han dado enormes batallas A lo largo de nuestra historia Todos lo conocemos No es por nada que Dejaron Disonjas de su patriotismo Distones de patriotismo En Obrigado En Tonelero En Quebracho Los patriotas Para que sigan surcando el río Paraná Nuestros barcos Nuestras banderas Sin ceder A las pretensiones colonialistas De Inglaterra Y de Francia juntas Para aquellos Que hacen tanta mención Permanentemente A la relación de fuerzas Para no tomar decisiones políticas Imagínense ustedes Cuál era la relación de fuerzas En aquel momento Y sin embargo No trepidó ni Rosas Ni ninguno de los patriotas En llevar adelante Lo que tenían que llevar Nosotros creemos Que el Paraná La administración De la red troncal del Paraná Tiene que estar Exclusivamente En manos del Estado El Presidente de la Nación En agosto del año 20 Había anunciado La creación De una sociedad Del Estado Con mayoría Del Estado Nacional Y un 49% De las provincias Rivereñas Seguramente La presión De los factores De poder Extraordinario Que medran Sobre El trabajo De los argentinos A partir del río Paraná Lo hicieron retroceder Y firmó Ese nefasto Decreto 949 Que como dice Horacio Tetamanti No parece firmado En la Argentina Sino que seguramente Proviene de lo que Él mismo denomina La patria multinacional Serialera Bueno pues bien Tengamos en cuenta La historia Que nos antecede Tengamos en cuenta El heroísmo Que se derramó Sobre el Paraná A lo largo Del año 1845 En distintas batallas Que terminaron Con la rendición Finalmente De Francia Inglaterra Inglaterra Y breguemos Para que nuevamente La Argentina Ejerza su soberanía Plena Sobre el río Paraná De lo que se trata En nuestra opinión Es De poner Coto A una política Y a un modelo De Estado Aquel Que se Pergeñó En los años 90 Donde el neoliberalismo Se desplegó A sus anchas En nuestro territorio Y en toda la región Terminar Con la privatización De la red troncal Del Paraná Viabilizar El canal De Magdalena Para unificar La red fluvial Con la red Con el frente marítimo Y por supuesto Toda la proyección Hacia el sur Ahí veo Y escuché A la compañera Alejandra Y refuerza Nuestra opinión Es un tema De plena soberanía Que tiene La importancia Como dice La del Paraná Como dice Menfo Similar A la de las Islas Malvinas Debemos En nuestra opinión Asegurar Que se elimine Del léxico Que estamos utilizando Y le pido A las compañeras Y compañeros Legisladores Funcionarios Que se van volcando Fuertemente A este tema Que estaba En medio De una enorme Opacidad Hasta hace Muy pocos meses Y que sale A la luz Por la lucha De compañeros Que ilustraron Al resto De la militancia Y la población Entre ellos Me incluyo Y hoy Está siendo Un tema central Les pido Que eliminen De su vocabulario La palabra Licitación Nosotros entendemos Que la licitación Es sinónimo De privatización Y si queremos Terminar Poner fin Al modelo De país Totalmente Dependiente Neocolonialista De los años 90 Tenemos que terminar Con lo que caracterizó Esos años Que es La privatización De todo lo que debe estar En manos del Estado Recordamos La famosa frase De yo Del ministro Dromi Cuando dijo Todo aquello Que deba estar En poder del Estado No estará más En poder del Estado O cosas por el estilo Nosotros creemos Que no debe Regir Esta época Que estamos generando Con esta batalla El concepto neoliberal De las empresas Rentísticas Por eso No comparto La postura De Generar sociedades Que son propias Del mercado Una sociedad anónima Hoy vemos Los problemas Que tenemos Por ejemplo Con YPF Debemos volver Al concepto De sociedad del Estado El Estado Argentino Bajo esa Fórmula Puede contratar Lo que necesite Pero el control Pleno De aquellas herramientas Que hacen A nuestra soberanía Debe quedar En manos del Estado Al revés De lo que decía El ministro Dromi Con aquel famoso Budo Así que Compañeras Compañeros Quiero agradecerles A todos Sigamos en esta lucha Estamos avanzando Fuertemente Compañeras Y compañeros Muy encumbrados Que hace unos meses Estaban al margen De este tema Por las razones Que sean Hoy lo están tomando Como bandera Eso es Un mérito De todos nosotros Y además Digo finalmente Lo siguiente Esta lucha Es una lucha Que va de abajo Hacia arriba De la militancia Hacia la superestructura Y esto Nos debe a nosotros Alentar Porque Así como se está Dando esta batalla Por la soberanía Del Paraná Se va a dar Si tenemos éxito Y si nos afirmamos En nuestra posición En un montón De batallas Que todavía Nos esperan De los próximos tiempos Con las energéticas Con la deuda externa Con el Fondo Monetario Internacional Etcétera La soberanía nacional Es la bandera Que debe guiarnos Y no debemos tener Debemos dejar de lado Ese sentido común Impuesto por el neoliberalismo Que pareciera Que nos genera Una especie De capítulo diminutio De sentido Digamos De poco Un tanto fusilante Tengamos el coraje Que estamos demostrando Sigamos adelante Y convoquemos A todo nuestro pueblo Porque el pueblo Está tomando las causas Como estas Que hacen A la soberanía nacional Y a la posibilidad De vivir En mejores condiciones A partir de los enormes recursos Que se recuperarían En manos del Estado Muchas gracias Gracias Tomás Un placer Poder escucharte Ahí tenemos El agrado De ir cerrando Este programa Nos quedan unos minutos aún Va a hablar El actual Diputado del Parlasur Que lo vas a presentar vos Ana Pero bueno Quería solamente nombrarlo Gastón También lo vemos Al compañero Mempo Giardinelli Que se contó al Zoom Así que bueno La verdad que es un placer Un orgullo poder contar Con los compañeros Ana Te doy mi fin No solamente quería decir Que seguimos en la radio Que seguimos en AM740 Radio Rebelde En el programa especial El Paraná es Bandera Producido por el movimiento federal Por la soberanía nacional En conmemoración del día de la bandera Y uniendo fechas patrias Con la actual lucha Por federalizar y ejercer Nuestra soberanía nacional En el Paraná Ahí estamos contactando a Gastón Esperemos que se conecte Hola, hola Ana Hola Hipólito ¿Cómo estás? Hola Gastón ¿Cómo estás Gastón? Ahí te presenta Bien, bien Gracias por llamar Gracias por llamar Bien Lo felicito por la obra Que estoy haciendo Por el trabajo Porque sé que es Una producción enorme En el placer todo el día Y con muchos compañeros Y compañeras que se han ido Conectando Tratando de dejarlo pido Así que bueno Felicito nuevamente Bueno El que está hablando En este momento Es Gastón Arispe Exdiputado nacional Diputado por el Parla Azul Y referente Nacional Del Movimiento Octubre Ana, aprovecho Acerrarlo también a Gastón Y felicitarlo por el cabildo abierto Que hizo el otro día La verdad que Impresionante Impresionante El laburo que tuviste Gastón Agradecerte la invitación Y bueno La verdad que Estuvo muy bueno Me parece que Compartimos la lucha Así que gracias por sumarte También a este espacio Sí, por supuesto Y la verdad que Viste que Vamos haciendo tantas cosas Que por ahí No podemos Concentrarnos todos En una grande Y está bueno Porque Por otro lado Bueno, si bien Esta que están Haciendo un peces Es enorme Y lo hicimos el otro día También Creo que estamos Pegando Saltos de calidad En el zoom De la cuarentena Con 50 Conectados 100 conectados 200 conectados A producciones Más amplias Más grandes Más generosas También porque Este confín Espacio de unidad Para que haya Más potencia En una propuesta Que va Calando En los corazones De los argentinos Tiene que ver Tiene que ver con Bueno Hacer del Paraná El río de la Plata Un lugar nuestro Volver a recuperarlos Mirar al río No como inclusive A lo largo de nuestra historia Las ciudades Han dado espalda al río Sobre todo En Buenos Aires Y bueno La Plata Por supuesto Y los partidos Que posteriormente Se desprendieron Como el escenario De Brizzo Que bueno Salvo Algunas excepciones En general Bien El mismo Rosario Bueno Rosario luego Hizo un espacio Enorme De vinculación De sectores urbanos Que van a recreacionar Pero Las comunidades Rurales Y los sectores Que viven A ver Del río Viviendo En sus frutos De la pesca De Bueno El río Naturalmente Que da Y bueno Que se han asentado Buscando Vincularse al agua Tienen una cultura Distinta A las zonas urbanas Pero La Argentina Está recuperando La idea Del río Bueno Mejor dicho La soberanía Sobre el río Y bueno El espacio Urbano Y el espacio Sobre el que representa Y también Sobre el mar ¿No? Estamos recuperando La conciencia marítima Frente a una conciencia Continental Centrada en el núcleo húmedo Que es En la zona húmeda En la zona pampeana Que es donde se ha Consolidado Una idea de país Y que Así que Estamos Terminando 25 años De neoliberalismo Hemos aplicado Con esta Hidrovía Que es un Un negocio enorme Para capitales belgas Como en el caso De Yandenol Que bueno Bueno Con alguna empresa Argentina Como el MEPA Han explotado El Estado Y la sociedad Han tenido No han tenido ojos Para el Este negocio Multimillonario ¿No? Cosechan 800, 900 Mil millones De dólares De Como es De frete Sí De viaje Y Además De por supuesto Los Miles de millones De dólares Que perdemos Por no tener Flota mercante Entonces Bueno A todas luces La sociedad Tenía que intervenir Y que ahora que se cayó La concesión Estamos discutiendo Y lo de Canama De la vida También es que Es una Oportunidad Para la región También Para la plaza Vinicio Ensenada Para la Costa Marítima Bonaerense Para los Puertos Patagónicos Para los Puertos De El río De la plaza Subtuán O bueno Es una cosa Más complica En la ciudad De Buenos Aires Pero Los puertos Como Doxud Los puertos Como Yara de Campana Bueno Yacán El delta ¿No? El puerto San Pedro Tienen Inmejorables Condiciones Y además Lo que nosotros Decimos Que es el Paranaguazú Es Bien calado Y que tenemos Que Allí Recuperar La idea De Enferro Portuaria Viste Que en Cerro Casi No tiene Puerto Siento La provincia Que lleva El nombre De la Mesopotamia En castellano Y Y Eso Es una Casualidad Estamos Hablando De integración Entonces También Sí En todas Estas vías Navegables Gastón Muchísimas Gracias Entonces Por Aportarnos Tu visión Tu trabajo Como ya Dijeron Los compañeros Y Bueno Un gusto Haberte tenido En este Día de la Bandera Y Celebrando Y Levantando Alto La Bandera De la Soberanía Gracias Bueno Mira El Día De la Bandera Es A la Vera Del Río Paraná Porque Bueno Las comunidades Coloniales Estaban En el Río Paraná Y En el Río De la Plata Las Pisas De Los Avagenios Por Por Después En el Camino Real Había Una Enorme Ciudad Que Era Santiago De Pedro Y Santiago Y El Altiplano Bueno Como Tucumán Salta Jujuy Las Ciudades Que Se Hicieron A La Vida Del Camino De La Punta Hacia Hacia Ayuquizaca Bueno Hacia Lima Entonces Es Muy Importante Río De la Plata Y Río Paraná Hitoria Así es Hacia todo El Alto Perú Donde Comandó Nuestro Manuel Belgrano Muchas Gracias Gastón Arispe Actual Diputado Nacional Del Parla Sur Un gusto Que nos Puedas Haber Acompañado Un Beso Periodista Y El Luchador Por Esta Gran Causa Que Hoy Nos Convoca Mempo Giardinelli Estamos En Contacto Con Vos Aquí Estoy Aquí Estoy Bueno Un gusto Un gusto Que me Llamen Un gusto De Poder Compartir Con Ustedes Unos Minutos Simplemente Decir Que Bueno Lo Que Nosotros Tenemos Permanentemente Del Manifiesto Argentino Es Que La Soberanía No Se Negocia Y Que Perder El Paraná Es Como Perder Malvinas Así Que Es Una Lucha Absolutamente Necesaria Urgente Constante Y También Inflexible En cierto Modo Para Que No Se Vuelva A Privatizar El Río Porque La Concesión Es Una Palabra Engañosa Es Una Privatización Y La Privatización A su Vez En Caso De Un Río Como El Paraná Eso Es Extranjerización Y Transnacionalización Y Esto No Sucede Con Ninguno De Los Ríos Que Hay En El Mundo Ninguno De Los Ríos Navegables Y El Paraná Es Uno De Los Cinco O Seis Más Importantes Del Mundo Así Que Esto La Entrega De Estas Aguas A Empresas O Intereses Transnacionales Es Inadmisible Desde Todo Punto De Vista Pienso Pienso Al Más Que El Proceso De Renacionalización Del Paraná Es Urgente Yo Todavía Espero Muchos Esperamos Que el Presidente Reaccione Y Se De Cuenta De Que El Estado Argentino Tiene Que Hacer Se Cargo No Solo De Los Controles Sino También Del Dragado A Conciencia De Los Puertos De La Fiscalización No Es Solo La Cuestión De Peaje Pero También De Peaje Es 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 Lo Que Nosotros Reclamamos Desde El Manifiesto Argentino De Ustedes También De Cada Una De Las Organizaciones O Grupos Que Estamos Trabajando Aunados Cada Uno En Su Estilo En Su Modo Pero Todo En La Misma Dicción Renacionalizar El Río Paraná Para Lo Cuál La Condición Primera Derogar Inmediata Y Absolutamente El Decreto 949 2020 Así Que Nosotros Estamos En En Esa Línea Hemos Lanzado Una Una Campaña De Firmas Que Se Atitulamos Ponerle La Firma Al Río Paraná Porque La Soberanía No Se Negocia Y Que La Verdad Es Que Nos Está Dando Muchas Sorpresas Está 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 Recibiendo Una Cantidad Pero Ya Varios Mille Estamos Cerca De Los 20.000 Firmantes En Menos De Una Semana Y Esto No Estamos Interpretando Un Sentir Popular Que Es Muy Fuerte Para Que Paraná Vuelva A Ser Nuestro Y Que No Se Haga Una Privatización Encubierta Que No Que No Continúe La Desinformación Sistemática Que Que Sean Corruidos De Su Lugar Los Funcionarios Neoliberalizados También Los Corruptos En En Hay Una Serie De Razones Y Motivos Digamos Por Los Nosotros Tenemos Consciencia De Que Ningún País Que Se Autoestime Entrega Sus Bienes Comunes Naturales Y Para Nosotros Tanto el Paraná Como la Isla Malvena Como el Canal Magdalena Como toda la Costa Atlántica Son esenciales Para nosotros Así que bueno En eso Estamos Bien Hola Gracias Sí, gracias Mempo Sí, Mempo Se escucha Perfecto Ah, dudaba Si se había Escuchado Pero bueno Me alegra Hay un gran Acompañamiento Social En todo esto Aunque todavía Quizá no se esté Escuchando En la debida Profundidad Porque tenemos Conciencia Así que es un Asunto Estratégico No es un Recurso Más Y que A la soberanía Hay que Exercerla Es un Derecho Inalienable De los Pueblos Y el Estado Tiene que Velar Por el Interés General Así que Bueno Estamos Todos juntos En esto Muchas Gracias Mempo Sí Y también Mempo Agradecerte Nosotros Desde este Espacio Todo lo que Vos venís Haciendo Todo lo que Venís Escudiendo La verdad Que Página 12 Y muchos De tus Escritos Han podido Visibilizar Han podido Dar luz La verdad Que el trabajo De algunos Compañeros Y compañeras Que han empezado A desarrollar Yo siempre La nombro Alcir Albumedo Porque fue Una de las Compañeras Que nos Abrió la Cabeza Con respecto A la parte Económica Que el pueblo Argentino Estaba Perdiendo Por el Paraná Todos Sabemos De las Dificultades De nuestro Pueblo Para poder Hacerse Esa moneda Extranjera Por la Balanza Comercial Que nunca Nos es Afín Y sin Embargo Hace 25 Años Que estamos Tirando Dólares Por el Paraná La compañera Lo pudo Visibilizar Muy bien Y en el Caso Tuyo Puntual Mempo Cada uno De los Escritos Que haces Y cada una De las Cosas Que vos Venís haciendo Nos da Luz A todos Así que Agradecerte Enormemente Por ese Trabajo Ojalá Que todos Los compañeros Lúcidos Me agradezco Y yo Te agradezco Yo te agradezco Estas palabras Porque Me significan Un estímulo La verdad Que sí Llevo ya 6 meses Cuando Incluso Cuando nadie Cuando nadie Lo veía Cuando no era Un tema Nacional Cuando estaba De alguna manera Oculto No No era casual Yo creo Que fue toda Una línea Política De taponar Todo esto Y de repente Que nos enteramos De la noche De la mañana Que ya estaba Frivatizado Y creo Que no Lo voy a Que Arcila Fue uno De los puntales También Que ha sido El compañero Julio Urien De Tamanti Pedro Pérez Y hubo un montón De gente Que hemos estado Trabajando Y que trabajamos También La senadora Que hizo punta En el senado Y la diputada Vallejo Que Iden En el congreso De los diputados Quiero decir Que en cada una De estas Personalidades De estas cosas Hemos ido Encontrando Un Digamos Un común Denominador Que es un Sentido Un sentido No sé Llamarlo patriótico Pero es un sentido De reivindicación Nacional Que al pueblo Argentino Esto es muy Muy importante Y que va a ser Acordate lo que te digo Hipólito Y compañeros Y compañeras Va a ser nada más Que la punta de lanza De algo que va a venir Después Porque sobre esto Van a venir Las megamineras Sobre esto Van a venir Todo el capital Hídrico argentino Que ha sido usurpado Y que está siendo robado Sobre esto Va a venir La verdadera unidad Entre el río Paraná El canal Magdalena La costa atlántica Las islas Del atlántico sur Es decir Esto es una reivindicación Que hace punta Entre territorio argentino Puesto que Es igual que la cuestión De Malvinas Solo que la Malvinas Está digamos Instalada insularmente Y ocupada Es un territorio ocupado También el río El río Paraná Es un río ocupado Y entonces Yo creo que esta es una lucha Muy noble Necesaria Y la vamos a ganar No tengo ninguna duda Bueno Mempo Gracias La verdad que Un abrazo a todos Y a ustedes Gracias Un orgullo enorme Escucharte Bueno Nos vamos decidiendo Gracias Mempo La verdad que ha sido Un honor Un orgullo Compartir espacio Con tantos compañeros Con tantas compañeras Quiero saludar A nuestra operadora Del día de hoy A Dayana Que ha hecho un trabajo Formidable Quiero saludar A todos los compañeros Que estuvieron trabajando En la parte de producción Y pre-producción A José Santalamacchira A Néstor Picone A Santiago Alí Lujud La verdad que han hecho Un trabajo buenísimo Para poder contactar Y unificar A la Argentina Federaleta Que nosotros expresamos Desde la Quiaca O Ushuaia Desde la Quiaca Con el compañero Lino Desde Ushuaia Con la compañera Alejandra Portatadino Estuvo Carlos Harwick Desde Entre Ríos Tuvimos compañeros Aguió Sabado Desde Corrientes A Mempo Recién que los saludamos Desde Chaco Tuvo Tomás Recién también Tomás Borgias de Pilar Estuvo el compañero Cerándi Desde La Matanza La verdad que Ha sido un programa Espectacular Quienes hemos intentado Muy humildemente Conducir este espacio Y este día especial Ha sido Ana María Gómez Compañera Del Movimiento Octubres Compañera también Integrante del Foro Por los Presos Políticos En los cuales también Levantamos la bandera De esos compañeros Compañeras que siguen Injustamente detenidos Compañera Del Movimiento Federal Por la Soberanía Nacional Estuvo Josefina Centurión Compañera del Movimiento Federal Por la Soberanía Nacional Y quien les habla Hipólito Yrigoyen Secretario General De la Educación Nacional Populismo K Integrante también Del Foro Por los Presos Políticos E integrante también Por el Movimiento Federal Por la Soberanía Nacional La verdad que ha sido Un orgullo enorme Y simplemente me quería Despedir con Con esas tres proclamas Tres líneas Que nosotros Identificamos En nuestras banderas Que es Recuperemos el Paraná No al Decreto 949 Barra 20 Y por último Movilicemos Así que a una gran Marcha Federal Porque me parece Que la respuesta A todas estas cuestiones Está en el pueblo Y tiene que venir el pueblo Así que Ha sido un orgullo Un abrazo enorme Y seguramente Nos vamos a despedir Con Escuchando a los Redondos Y después vendrá la tanda Gracias a todos ¡Viva la Patria! 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 ¡Viva! Yo no voy a ver Por cierto Me busque el sol El dolor Banderas rojas Banderas legras Mi rinzo blanco En tu corazón Dejo me albido En tu olor Así se ve Y con el niño Dejamos Estar en las pieles Se va Que se va Que guantan No crees En tu corazón Se va La noche La noche Dejamos Que oímos Cantar Y Me abrimos Cuando el gran Socorrido La campana Soñó Y en tu corazón Estar en las pieles Estar en las pieles Y en tu corazón ¡Viva la Patria!